¿Y Sofí? ¿Alguien ha visto a Sofí? ¡Ahí está! Hola, bienvenidos a la acuaria de Sofía, yo soy Demner ¿No está Sofí? ¿Dónde está Sofí? ¡No sé dónde está Sofí! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al acuario de Sofía, les saluda Demner Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de una de las especies habitantes de nuestro acuario esta especie es el gupi y esta especie es originaria de Sudamérica habita regularmente en zonas de corriente baja, en ríos, lagos y hasta en charcas este pez es muy popular en el mundo del acuarismo puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y aparte pues se reproduce con muchísima facilidad entonces, este pez pues es muy popular entre los acuaristas sobre todo pues con los acuaristas principiantes como nosotros como les habíamos mencionado anteriormente pues nosotros tenemos en este momento cuatro gupis adultos ellos pues es un macho y tres hembras y pues las hembras nos han salido excelentes reproductoras nos han dado al momento tres puestas y pues vamos poco a poco trabajando con los alevines y pues tratando de hacerlos crecer y que sobrevivian los más posibles y pues bueno vamos a platicarles un poquito más de los gupis de cómo se diferencian, cuáles son las hembras, cuáles son los machos cosas por el estilo entre los gupis hay algo que se llama dimorfismo sexual eso quiere decir que sí se puede diferenciar fácilmente cuál es el macho y cuál es la hembra cuando están en estado adulto los machos son un poquito más pequeños y más esbeltos y con colores muy muy llamativos las hembras tienen colores un poquito más opacos pero llegan a ser más grandes y sobre todo el vientre muy abultado si las ven por ahí pues verán que nuestras hembras solamente tienen coloración en la aleta caudal y pues son un poquito más gorditas porque ahí es donde guardan a los alevines bueno, a los huevos como habíamos mencionado en un video anterior pues estos animalitos son ovovivíparos eso quiere decir que la hembra guarda los huevitos dentro de ella los incuba dentro de ella hasta el momento de eclosionar entonces cuando los huevos están a punto de eclosionar la hembra da a luz a los alevines vivos ya formados, completitos y pues vamos a ver en este video parte de este proceso porque pues sí es algo muy interesante si ustedes tienen guppies o planean tener guppies en su acuario, en su pecera pues vamos a darles unas pautas para saber si es tiempo de separar o no a su hembra porque los guppies al ser omnívoros pues cuando nacen los alevines pequeños pues ellos pueden llegar a comérselos no pasa todo el tiempo, no pasa siempre pero pues sí, los alevines pueden ser comidos por sus propios padres por esa razón si ustedes quieren tener alevines hay que separar a la hembra del resto del acuario si tienen un comunitario y a los alevines de la hembra para que no se los coman y además pues de todo el resto del acuario porque muchos de los peces van a querer comerse los alevines y pues bueno una de las razones por la que los guppies son tan prolíferos es porque su ritual de aparamiento apenas dura de 1 a 3 segundos y en ese lapso de tiempo la hembra tiene pues la capacidad de guardarlo hasta por un año entonces pues a veces solamente es necesario una sola vez y de ahí pues todo el año puede la hembra estar teniendo alevines porque pues su periodo de incubación es de apenas 28 días pues bueno si ustedes quieren saber si su hembra está a punto de tener alevines pues hay que checar ciertos detalles ok el primero es que cuando ya está cerca la fecha ustedes notan que el vientre se le empieza a abultar mucho entonces este es uno de los principales indicadores que nos dicen que pues ella está cerca, cerca de parir, cerca de dar a luz y pues bueno esa es una de las cosas que tenemos que checar y otra de las cosas que le tenemos que poner un poquito de atención porque es de estar pues observando nuestro acuario es que a un par de días o quizá un poquito más 72 horas antes de dar a luz pues la hembra se aísla, se retrae y se queda en una esquina del acuario no se mueve, casi no come y está pues prácticamente estática casi no se mueve entonces ese sería como que el momento ideal para que la tomemos y la separemos la ponemos en una paridera para que este ella pueda estar este tranquila, separada de los demás y pueda tener los alevines ¿notaron? si no, aquí les dejo este timelapse todo mundo se mueve excepto Harley que está en la parte de arriba del acuario inmóvil por mucho, mucho rato una vez que separamos a Harley pues solamente fue cuestión de esperar nosotros la metimos en una paridera de tela comprendida de dos secciones una para pues poner a la hembra y que no pueda llegar a la otra sección donde van a refugiarse los alevines ella pues como les había dicho puede comerse a sus crías pero pues no todo el tiempo sucede pero pues para prevenir algún tipo de situación de este tipo las separamos y la tenemos de esta manera bueno y aquí tenemos el nacimiento de tres alevines captado en vídeo en exclusiva para el acuario de Sofía y un pequeño huevito que no eclosionó bueno los alevines nacen como les digo enteros completitos independientes y pues ellos los primeros tres cuatro días de su vida ellos comen de lo que es el saco vitalíneo o la yemita del huevo de ellos se alimentan los primeros cuatro días pero a partir de ahí ya están listos para comer alimento como el que le damos a nuestros peces grandes solamente se los molemos un poco y ya con eso pues los alevines pueden comer así como los peces grandes esto aplica para los guppies hay otro tipo de alevines que comen otro tipo de elemento un poco más pequeño infusorios y cosas por el estilo pero bueno esto es para los alevines aquí la repetición para que lo vean más a detalle y ahí lo tenemos ven sale el huevito eclosionan se estiran y se van nadando ahí está el otro ya ven completitos y ya van nadándose independientes una vez más ese es el pequeño huevito que no eclosionó y ahí están miren como se estiran rompen el cascarón y se van listo aquí tenemos una pues visión del otro lado de la paredera donde están los alevines como los ven ya están formaditos grandecitos y pues separados de los demás peces porque pues pueden llegar a comérselos y bueno esta fue nuestra primera puesta pues en forma de alevines esta vez tuvimos alrededor de 30 y al otro día sobrevivieron alrededor de 20 de 20 alevines en este caso pues los pusimos nuevamente en esta pecera de unicel en esta hielera que tenemos en casa para tenerlos separados del acuario principal para que no corren ningún riesgo y pudieran estar seguros y a salvo de que no de no ser comidos por algún otro habitante del acuario como les digo los peces tropicales son omnívoros y entonces pues corren el riesgo de ser comidos por los peces más grandes y pues bueno digo primera puesta en forma porque cuando llegaron las hembras al otro día que llegaron las hembras la azul march pues al otro día la vimos más flaquita de lo que había llegado y pues tuvimos la sospecha comenzamos a buscar y desafortunadamente no encontramos más que un solo alevín nadando por ahí nadando en la pecera entonces pues toda esa puesta se la comieron los demás peces y solamente nos sobrevivió un alevín nuevamente un alevín nada más como lo ven por ahí nadando si no lo ven ahorita vamos a hacer un acercamiento pero ahí lo tienen ahí está el pequeño alevín y bueno esta primera puesta en forma fue el día 4 de julio para el 2 de agosto nuevamente Harley tuvo otra puesta de alevines y para el 8 de agosto Harley empezó también a tener alevines entonces tenemos ahorita bastantes han ido poquito a poquito pues llenando su pecera de unicel le pusimos sustrato plantas para que pudieran estar ahí las tres puestas están juntas pues hemos tenido varias bajas pero pues ahí van poquito a poco si pueden notar alguna diferencia entre los tamaños de los peces es porque pues hay unos de puestas anteriores y hay unos de puestas este pues recientes entonces esto es como que la mayor concentración de peces que tenemos ahorita y los ven comiendo y los ven dando vueltas por ahí y pues estos son nuestros alevines no sabemos todavía qué vamos a hacer con ellos vamos a esperar a que crezcan un poquito más tal vez los vamos a regalar a quien quiera ser responsable de estos pequeñines pero pues por el momento los vamos a criar y vamos a tener que pues hacer que crezcan bastante, bastante grandes vamos a ver cuántos cuántos nos sobreviven de estos pues regularmente la mayoría salen adelante hay que pues diferenciarlos hay que sexarlos y pues esperar así como como lo hicimos con Ricky que le vincan allí en la primera vez pues ahora estos muchachones van a tener que crecer van a tener que alimentarse y cuando estén más grandes pues vamos a ver si se logran y pues ahorita nuestras tres hembras otra vez están gorditas ya va a pasar un mes desde que Hailey tuvo la última puesta entonces probablemente estemos cerca a principios del mes de septiembre para tener más más alevines entonces pues estén pendientes de cómo van creciendo nuestros pequeños y pues hasta aquí sería todo nuestro video muchísimas gracias por vernos nuevamente si les gustó regálenos su pulgar arriba suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios los esperamos la próxima semana aquí en el acuario de Sofía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!